El primero, vamos a reforzar los operativos de seguridad pública, que van a incluir esos operativos, la detención, la detención de vehículos sin plaques, por un lado. Por el otro, también la detención para efectos de revisión de los vehículos polarizados. En un primer momento, solo vamos a anotar los datos del conductor y del propietario del vehículo polarizado. Les daremos una semana para que cambien ese polarizado. De acuerdo al reglamento, ese polarizado que impide ver el interior de los vehículos, el reglamento de vialidad, está prohibido, de tal manera que lo que vamos a hacer es nada más que se cumpla el reglamento. Sí, dado las circunstancias, vamos a dar tiempo para que la gente cambie esos polarizados totales por polarizados más terrenos. ¿Cuál es el polarizado permitido? Pues aquel que nos permite ver hacia el interior del vehículo, ver al chofer, sobre todo al chofer que va conduciendo la unidad. O sea, que proteja a los rayos del sol, pero que no impida la visibilidad. El polarizado que protege los rayos del sol, ese es el permitido. Ese polarizado oscuro totalmente, oscuro totalmente los vehículos, de acuerdo al reglamento, está prohibido. Lo habíamos tolerado por las características de manzanillo, de sol, de calor y demás. Pero creemos nosotros que estos momentos que estamos viviendo, si los queremos enfrentar con éxito, debemos ya ser más drásticos. Y en ese sentido, pues, con todos los drásticos que queremos ser, también estamos conscientes de que hay que avisarle a la ciudadanía. Por parte del director de Vialidad, ya había hecho algunos comentarios al respecto, sobre el polarizado prohibido. Pero bueno, llegó ya la hora, llegó la hora de que actuemos en el sentido de los polarizados. Decía, detención de vehículos sin placas y su turno al corralón, ¿verdad? Su envío al corralón. Detención para efectos de recabar la información de vehículos polarizados, dejándolos ir con un condicionamiento, que en una semana cambien ese polarizado total. Sí, eso hay que destacarlo. Decía, detención para efectos de recabar la información de vehículos y su turno al corralón.